La comunidad ha dado a conocer lo que para ellos es un incumplimiento en las normas de bioseguridad en un centro de diagnóstico médico de Barranca Bermeja. Quien hace la denuncia señala que el aforo permitido es de aproximadamente 20 personas, pero el mismo se excedía. El aforo dice que son 20 personas, es un sitio bastante pequeño y habíamos, sin mentirte, habíamos más de 50 personas. En las fotos yo alcanzo a contar 30 y pico, aparte de las que hay a los lados, a lado y lado. La ciudadana hace este llamado para que se cumplan con las medidas de bioseguridad con el fin de que se proteja a quienes recurren a este lugar para realizarse exámenes médicos. No tienen precaución de ninguna clase, nadie está en la puerta para desinfectar, para mirar si están cumpliendo con las reglas, nadie, nadie. Eso es un desorden impresionante y lo meten pues a uno en la boca del lobo. La mujer espera que los entes de control y la misma entidad tomen cartas en el asunto y tengan más organización frente a este tema.